El Día del Milagro el martes 12 de diciembre de 1531 ocurrió la aparición de la Santa Imagen de la Virgen de Guadalupe en el Ayate de Juan Diego. La mañana de ese mismo día tuvo lugar el solsticio de invierno, que para las culturas prehispánicas significaba, el sol moribundo que vuelve a cobrar vigor, el nacimiento del nuevo sol, el retorno de la vida. Ya que el solstico de invierno es el punto en el cual la Tierra, en su recorrido en torno al sol, da un cambio de dirección en su órbita y comienza a acercarse al astro rey. Con este cambio de dirección se tiene la impresión de que el sol va recobrando su fuerza y que el invierno va debilitándose. Para los indígenas, el solsticio de invierno era el día más importante en su calendario religioso, era el día en que el sol vence a las tinieblas y surge victorioso. Por esto no es casual que precisamente en ese día la Virgen de Guadalupe haya presentado a su Hijo Jesús a los pueblos indígenas porque así ellos pudieron comprender que ella traía en su seno al Dios verdadero. ¿Qué hay en el manto de la Virgen de Guadalupe? De acuerdo con el Dr. Juan Homero Hernández y Yesca se comprueba, con admirable exactitud, que en el manto de la Virgen de Guadalupe está reproducido el cielo del momento de la aparición, la mañana del solsticio de invierno de 1531. En el manto están representadas las estrellas más brillantes de las principales constelaciones visibles desde el Valle de la Nahua que aquella madrugada del 12 de diciembre de 1531. Allí están las constelaciones completas. Las estrellas se encuentran agrupadas como en la realidad. Deslumbrantes testimonian la grandeza del milagro. Las constelaciones del manto A, lado izquierdo de la Virgen. En el lado izquierdo del manto de la Virgen, a nuestra derecha porque la vemos de frente, se encuentran, comprimidas, las constelaciones del sur. Cuatro estrellas que forman parte de la constelación de Ofiuco, Ofiucus. Abajo se observa a Libra y a la derecha, la que parece una punta de flecha corresponde al inicio de Escorpión, Scorpius. Intermedias con la porción inferior, se pueden señalar dos de la constelación de Lobo, Lupus, y el extremo de Hidra, Hidra. Hacia abajo se evidencia la cruz del sur, Crux, sin ninguna duda, y a su izquierda aparece el cuadrado ligeramente inclinado de la constelación de Centauro, Centaurus. En la parte inferior, solitaria, resplandece Sirio. B, lado derecho de la Virgen. En el lado derecho del manto de la Virgen se muestran las constelaciones del norte, en el hombro, un fragmento de las estrellas de la constelación de Bollero, Bootes, hacia abajo a la izquierda le sigue la constelación de la Osa Mayor, Ursa Mayor, en forma de una sartén. La rodean, a la derecha arriba, la cabellera de Berenice, como Berenices, a la derecha abajo, Librellers, Caner Benatizi, a la izquierda a Tuban, que es la estrella más brillante de la constelación de Dragón, Draco. Por debajo de dos estrellas, que todavía forman parte de la Osa Mayor, se percibe otro par de estrellas de la constelación del cochero, Auriga, y al oeste, hacia abajo, tres estrellas de Tauro, Taurus. De esta manera, quedan identificadas en su totalidad y en su sitio, un poco comprimidas, las cuarenta y seis estrellas más brillantes que rodean el horizonte del Valle de México. Conclusión La extraordinaria distribución de las estrellas en el manto de la Virgen no puede ser producto del azar. Pues ninguna distribución al azar puede representar con exactitud y en su totalidad las constelaciones de estrellas de un momento determinado. De hecho, un estudio iconográfico de 150 pinturas de la Virgen de Guadalupe de los siglos XVII y XVIII, realizado por el Dr. Hernández, no encontró ni una sola copia en la cual se pudieran reconocer las constelaciones presentes en la tilma de Juan Diego. En opinión del Dr. Juan Homero Hernández y Yescas, la Virgen de Guadalupe aparece completa en el firmamento para ofrecer, con su manto celestial, protección a todo el mundo. El día del milagro el martes 12 de diciembre de 1531 ocurrió la aparición de la Santa Imagen de la Virgen de Guadalupe en el Ayate de Juan Diego. La mañana de ese mismo día tuvo lugar el solsticio de invierno, que para las culturas prehispánicas significaba, el sol moribundo que vuelve a cobrar vigor, el nacimiento del nuevo sol, el retorno de la vida. Ya que el solstico de invierno es el punto en el cual la Tierra, en su recorrido en torno al Sol, da un cambio de dirección en su órbita y comienza a acercarse al astro rey. Con este cambio de dirección se tiene la impresión de que el Sol va recobrando su fuerza y que el invierno va debilitándose. Para los indígenas, el solsticio de invierno era el día más importante en su calendario religioso, era el día en que el Sol vence a las tinieblas y surge victorioso. Por esto no es casual que precisamente en ese día la Virgen de Guadalupe haya presentado a su Hijo Jesús a los pueblos indígenas porque así ellos pudieron comprender que ella traía en su seno al Dios verdadero. ¿Qué hay en el manto de la Virgen de Guadalupe? De acuerdo con el Dr. Juan Homero Hernández Iyesca se comprueba, con admirable exactitud, que en el manto de la Virgen de Guadalupe está reproducido el cielo del momento de la aparición, la mañana del solsticio de invierno de 1531. En el manto están representadas las estrellas más brillantes de las principales constelaciones visibles desde el Valle de la Náhuac aquella madrugada del 12 de diciembre de 1531. Allí están las constelaciones completas. Las estrellas se encuentran agrupadas como en la realidad. Deslumbrantes testimonian la grandeza del milagro. Las constelaciones del manto A, lado izquierdo de la Virgen. En el lado izquierdo del manto de la Virgen, a nuestra derecha porque la vemos de frente, se encuentran, comprimidas, las constelaciones del sur, cuatro estrellas que forman parte de la constelación de Ophiucho, Ophiuchus. Abajo se observa Libra y a la derecha, la que parece una punta de flecha corresponde al inicio de Scorpión, Scorpius. Intermedias con la porción inferior, se pueden señalar dos de la constelación de Lobo, Lupus, y el extremo de Hidra, Hidra. Hacia abajo se evidencia la cruz del sur, Crux, sin ninguna duda, y a su izquierda aparece el cuadrado ligeramente inclinado de la constelación de Centauro, Centaurus. En la parte inferior, solitaria, resplandece Sirio. B, lado derecho de la Virgen. En el lado derecho del manto de la Virgen se muestran las constelaciones del norte, en el hombro, un fragmento de las estrellas de la constelación de Bollero, Bootes, hacia abajo a la izquierda le sigue la constelación de la Osa Mayor, Ursa Mayor, en forma de una sartén. La rodean, a la derecha arriba, la Cabellera de Berenice, como Berenices, a la derecha abajo, Librellers, Caner Benatizi, a la izquierda Tuban, que es la estrella más brillante de la constelación de Dragón, Draco. Por debajo de dos estrellas, que todavía forman parte de la Osa Mayor, se percibe otro par de estrellas de la constelación del cochero, Auriga, y al oeste, hacia abajo, tres estrellas de Tauro, Taurus. De esta manera, quedan identificadas en su totalidad y en su sitio, un poco comprimidas, las 46 estrellas más brillantes que rodean el horizonte del Valle de México. Conclusión La extraordinaria distribución de las estrellas en el manto de la Virgen no puede ser producto del azar. Pues ninguna distribución al azar puede representar con exactitud y en su totalidad las constelaciones de estrellas de un momento determinado. De hecho, un estudio iconográfico de 150 pinturas de la Virgen de Guadalupe de los siglos XVII y XVIII, realizado por el Dr. Hernández, no encontró ni una sola copia en la cual se pudieran reconocer las constelaciones presentes en la tilma de Juan Diego. En opinión del Dr. Juan Homero Hernández Illescas, la Virgen de Guadalupe aparece completa en el firmamento para ofrecer, con su manto celestial, protección a todo el mundo.